Mucha suerte para todas ellas, ellas son Lorenza Bernot Krauss, representante del estado de Morelos Ella ganó el reconocimiento como nuestra modelo Lupita González Gallegos, de Guadalajara, Jalisco Ganó el reconocimiento como la elección de las reinas Carla Cardona González, de Cananea Sonora Ganó el reconocimiento como nuestro talento Vanessa Juvencote Labra, del Distrito Federal Ganó el reconocimiento como nuestra belleza en forma Ana Gabriela Espinosa Marroquín, representante de Nuevo León Ganó el reconocimiento como premio académico Antes de conocer a las otras 10 finalistas Les recuerdo que el orden de mención no tiene nada que ver con la puntuación alcanzada Y las 10 finalistas de Nuestra Belleza en México son Elsa Najera Hualito, de Guanajuato La finalista número 7 es Esmeralda Pimentel Murguía, de Jalisco Georgina Holguín Lozano, representando al estado de Chihuahua María José del Cueto Dávalos, del Distrito Federal La siguiente finalista, Paloma García Fierro Lajud, representante de Veracruz Nuestra finalista número 11, Irene Chavira Maravillana Colima Y se convierte también en finalista Fabiola Guajardo Martínez, representando al estado de Nuevo León Valerí Padilla Ponfiane, de Tamaulipas Siguiente finalista, Natalia Ruiz Álvarez, representante del estado de Chiapas Y nuestra última finalista, felicidades a todas chicas Es Valentina Cervera Ávila, de Yucatán Aplausos 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 Aplausos